En las Oficinas de Paz y Convivencia Ciudadana se llevó a cabo la conformación de la Mesa Distrital de Paz y Reconciliación de la Población Desmovilizada, Reintegrados y Excombatientes de Barranca Bermeja. Esta mesa quedó conformada por 15 miembros como lo estipula el Decreto 254. En el acto hizo presencia el Secretario de Gobierno Distrital, la Delegada de Personería Municipal, el Asesor de Paz y Convivencia, la Coordinadora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización bajo el Magdalena Medio. Esperamos que el futuro sea el poder ellos incursionar en todos los espacios de paz de la ciudad y que entre todos podamos construir dentro de las voces de todos, de las personas que hicieron parte del conflicto armado, de la sociedad en general y de las víctimas también de nuestro territorio. El Asesor de Paz y Convivencia, Jimmy Picón, expresó la importancia de esta mesa distrital para los procesos de paz y reconciliación en el puerto petrolero, asignando así gestores de paz en pro de las convergencias para el desarrollo social en todo el Magdalena Medio. Dejar atrás el pasado, los estigmas de la guerra y comenzar a trabajar con ciudadanos dispuestos a ser gestores y promotores de paz. De ese encuentro armónico de personas que en algún momento hicieron parte de la guerra pero que hoy por hoy son nuevos promotores de paz, de convivencia y de reconciliación. La buena voluntad de nuestro alcalde distrital Alfonso Elhach Manrique y de todo el equipo de gobierno para abrir nuevos espacios de diálogo, de reducción de las diferencias y establecimiento de convergencias necesarias para la apertura hacia el desarrollo va a ser el propósito que marque de Barranca Bermeja y haga de Barranca Bermeja un distrito que lo tiene todo. Se espera que con esta mesa distrital de paz y reconciliación se puedan llevar procesos de diálogos y desarrollos para las víctimas del conflicto armado en todo el Magdalena Medio.